En un pizarrón donde una vez estuve Hoy vuelvo a aparecer Criatura grotesca Se dibujan en las paredes Estar ahí a pesar de los cantos Me retrocede en los pasados Y yo pido Y crecer Se levanta Este Dios Otra vez Pido siete pies Pido siete pies Este Dios que se levanta Y yo pido Siete pies Hay una mirada triste Un, dos, dos Fuertecito Como cuando tienes esta idea Otra vez En la mente En la mente Una idea Que no se va Estar ahí Estar ahí a pesar de lo extraño Me retrocede en los pasados A todo Un pastor Un pastor Un pastor A la maldad Un pastor 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 En su gente En su suerte Entre piernas Entre unas En su pelo Hay maldad En su cuero Hay maldad En su frente Hay maldad En su pecho Hay maldad ¡Mueve la siente! ¡Mueve la siente! ¡Mueve la siente! ¡Mueve la siente! Gracias por ver el video.